Esta película significa bastante para mí. La primera vez que vi Night is Short, Welcome Girl, estaba solo en el apartamento porque mis padres habían ido a una reunión escolar con mis hermanas en la noche, y en ese entonces estaba pasando por ciertas cosas en las que me ponía a sobrepensar todo. El por qué ya nadie hablaba conmigo, el por qué me daba tanta ansiedad, el por qué me sentía tan solo. En esa noche decidí ponerla sin saber nada de ella, simplemente la puse y... ¿Acaso no es poético el cómo una película acerca de una noche en la que exploran tantos temas acerca del vivir? ¿La veo cuando me estoy sintiendo así? Sabrá decir que me enamoré al instante. Night is Short, Welcome Girl, es una película acerca de vivir. El título mismo lo dice, la noche es corta, camina chica. Es acerca del seguir adelante. Nuestro protagonista, quien no tiene nombre pero sí se le he referido como senpai, lleva enamorado de la chica de pelo negro desde hace ya bastante tiempo. Y desde que la vio por primera vez, hay idea de un plan para conquistarla poco a poco. A manera de seguir de ahí que se encuentren, mientras este dice que es coincidencia. Esta sumada a la cantidad de veces que ha pasado, le hará creer que es el destino. ¿Verdad? ¿Verdad? Sin embargo, su plan, como cualquiera podría haberlo previsto, no ha dado resultados. No hay manera de enamorar a alguien si no le has hablado siquiera una vez. Por ello, este decide que esta noche por fin le hablará y confesará sus sentimientos. Solo hay un problema. Esa misma noche, la chica de pelo negro ha decidido ir de bar en bar en una odisea llena de alcohol y en busca de entrar al mundo de la adultez. Literalmente ya dice que esa es la razón. Sin embargo, la causa de que ambos se encuentren en el mismo lugar es que al parecer fueron invitados a la boda de un compañero en la universidad. Pero estos son detalles sin importancia. No importa el cómo y el por qué, lo que importa es que estamos aquí y ahora. Así que es un momento de aclarar que... Ah. Se fue. Aunque no lo parezca, esta no es una película acerca del alcohol. El alcohol es un medio para soltar a los personajes, un recurso para ponerles melancólicos, alegres y filosóficos. Por ello, cada personaje que conocemos en esta curiosa noche está tomando mientras nos cuenta sus problemas o historias. Pero como dije antes, esta es una película cerca de vivir. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que los dos primeros encuentros de la noche? Luego de conocer a Seitaro y a Rocco, la chica de pelo negro se aventura con ambos en una fiesta del club sofista, donde entran para tomar. Sin embargo, esta fiesta no es tan alegre cuando se les acerca un hombre que les pregunta ¿Qué es mejor? ¿Casarse con alguien del que te has enamorado o no? De acuerdo a esta persona, la respuesta es sin amor, ya que el amor te hace perder la razón y no te deja pensar lógicamente. Necesitas eso si vas a vivir con alguien por el resto de tu vida. Una pregunta y respuesta que nacen del hecho de que este personaje ha sido rechazado por su amor y ahora se va a vivir a Inglaterra y está deprimido y esta es su fiesta despedida. Sin embargo, desde ya la película nos plantea ideas interesantes. Primero la idea de los sofistas, una escuela de pensamiento en la cual básicamente se debate no para encontrar la verdad, sino para mantener tu punto claro y en pocas palabras ganar un argumento. Por ello, Seitaro al entrar dice Estas son personas que están, de acuerdo a la película, perdiendo su vida debatiendo una a la otra. Por ejemplo, cuando entran, ven a dos grupos debatiendo que aquellos sin talento deberían usar esfuerzo y los otros diciendo que el esfuerzo en sí es talento y el otro respondiendo que el talento es elevado por el esfuerzo y... Así no llegando a ninguna conclusión, sino viendo quién puede mantenerse por más tiempo sin perder el argumento. Dejando esto de lado, el siguiente grupo que conocen y probablemente el más importante de toda la película es el de los ancianos. Un grupo que celebra el cumpleaños número 60 de uno de sus miembros. Sin embargo, todos están deprimidos debido a que están debatiendo acerca de que la vida es corta y qué es la vida como tal. Este grupo de ancianos están deprimidos por ver cómo no tienen tiempo y cada día este se va más y más rápido. Entonces, estos le piden a la chica que les muestre su reloj y este va lento, lleno de segundos, minutos y horas. Mientras el de Sojiro y Ryoko, y el grupo de los ancianos, va bastante rápido. Para alguien joven, el tiempo es algo de lo que no se piensa realmente. Las horas son infinitas y el mundo está a nuestros pies. Somos los reyes y podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, esa sensación no dura para siempre. Por ello, para unos es lento y para otros es inevitablemente rápido. Gracias al baile que hace la chica, para alegrarles, nos enteramos de que este grupo fue quien creó, en su juventud, al club de los sofistas que sigue hasta el día de hoy. Por ello, es acaso estar vivo acerca de nuestra forma física o se puede seguir viviendo a través de nuestras ideas. No solamente eso, sino que presentar idea de este grupo no dándose cuenta a qué hora se les fue el tiempo debido a que pasaron su juventud debatiendo cosas frívolas. Ahora que lo pienso, este tema de dejar ir tu vida está presente en casi cada aspecto de la película. Como por ejemplo, con el tipo de las... ¿Imágenes? Quien le cuenta a Senpai acerca de cómo en la burbuja financiera de los ochentas y en Japón, él nadaba en dinero y ahora el tiempo se ha llevado todo rastro de riquezas. Su vida se basa en vender pescado e... ¿Imágenes? Y es un viejo pervertido que ha alejado a su hija y cuya vida es miserable. De hecho, aquí la película hace algo brillante y conecta cada punto presentado hasta ahora. El tipo del club de sofistas estaba enamorado de la chica de la pareja del principio quienes celebran su boda, y esta a su vez es la hija del tipo pervertido. La idea es acerca de cómo la vida conecta a unos con otros de maneras que para unos son coincidencias y para otros son el destino. ¿Qué mayor ejemplo que cuando la chica de pelo negro hace una competencia de bebidas con Rihaku? Una donde el alcohol es una metáfora para la vida. Entre más sorbos, Rihaku la ve vacía, solitaria y que acaba en un instante. La chica por el otro lado la ve abundante. Tomar o que te quiten, dar y recibir. Dolorosa, divertida, juventud, vejez. Sin embargo, para unos la noche es algo alegre, llena de vida, suerte y oportunidades. Para otros es dolorosa. Para la chica de pelo negro, la vida conecta a cada situación con delicadeza y oportunidades para que aquellos que han hecho algo mal se reivindiquen y los perdidos se encuentren. Pero para el senpai la noche es amarga, está en su contra y todo le sale mal, sin importar sus intenciones. El problema es que senpai tampoco es que sea la persona más realista o brillante. Su problema es que piensa que por arte de magia puede enamorar a la chica sin un esfuerzo verdadero más allá de encontrarla varias veces y nunca hablarle. De hecho, esta idea de no hacer nada por querer enamorar a esa persona se encuentra varias veces. Como el tipo que no cambiará de calzoncillos hasta que encuentra a la chica que le gusta porque cuando la encontró no fue capaz de decirle nada. O el tipo de club que nunca fue capaz de decirle sus sentimientos a quien ya se casó. Sin embargo, eso no quita que senpai sea simplemente alguien con muy mala suerte. Cada intento para acercarse a ella termina en él siendo atacado de una manera u otra o teniendo el peor timing de la historia. La noche del senpai se basa en tener una sola victoria mientras que la de la chica es en tener varias victorias sin fallar una sola vez. Sin embargo, lo que me tiene pensando es el personaje principal. Varias veces se le refiere a la chica del pelo negro como la protagonista de la noche. En cuyo caso la historia sería cerca de un extra intentando acercarse al personaje principal sin tener éxito porque no está escrito de esa manera. Viendo la cantidad de referencias a este tema de personajes principales es que podemos darnos una idea de lo triste que es esta noche para senpai comparado con la de la chica. Siempre detrás del telón, nunca bajo el reflector. Por mucho que lo intentes, siempre es un extra en su propia historia. No es coincidencia que todo el mundo celebre cuando la, o mejor dicho, el amante del tipo de los calzoncillos aparece, pero todos abuchean al senpai cuando por fin se encuentra con quien ama. Como si no debería estar allí. Es algo simple pero trágico al mismo tiempo. Las dos caras del romance humano. Quienes consiguen ser los protagonistas y quienes nunca salen de ser un extra en la historia de alguien más. Esperar es doloroso y ser esperado es doloroso. Sin embargo, así seas quien espera o es esperado, aquellos que están solos deben actuar. Una vez más, contraste. Contraste entre la noche de quienes son protagonistas y quienes son extras. Entre los que tienen compañía y los que no tienen a nadie. La noche llega para todos, pero no es la misma para nadie. Inclusive la chica, quien parece tener una vida perfecta, es alguien que sufre del siempre moverse para adelante, probando todo, sorprendiéndose con cosas nuevas, pero nunca deteniéndose a pensar sobre lo que vio. Sin embargo, ¿qué pasaría si la película no es solamente acerca del vivir? ¿Qué pasaría si es acerca de la conexión humana? Los libros usados conectan personas. Un libro que dio felicidades vendido por un precio barato y justo para quien quiera recibir esa alegría. Y esa alegría es entonces contagiada a alguien más, y a alguien más, y a alguien más, una y otra vez, en un siglo sin fin donde todos están conectados. Todo lo que ocurre en la película no es por coincidencia, todo está unido de una manera bastante curiosa. Inclusive para aquellos cuya vida creen que ya ha acabado, esta sigue recordándoles que no importa lo que hagan, siempre van a afectar a alguien, ya sea para bien o para mal. No están enteramente solos. Un tornado que se lleva pescados y manzanas que luego caen del cielo, que llevan a amores confusos, que llevan a medidas desesperadas, que llevan a declaraciones de amor que son ayudadas por aquellos peces que iniciaron todo en primer lugar. Así como un senpai que intentó todo para llamar la atención de quien ama sin éxito, pero quien sin saberlo ha impactado a varios, así sea con una simple mención. El alcohol no une a la gente, las personas unen a más personas. La calidez humana, las buenas acciones, aquellas cosas pequeñas que no pensamos mucho, pero que afectan a otros sin saberlo. Y al igual que la caída de los peces, el alcohol es solo una excusa para conectar. Esta película, por si no era obvio, bebe bastante del mismo universo de Tatami Galaxy. Y ambas, aparte de compartir personajes, autor e inclusive director, comparten más o menos el mismo tema o conflicto. De un protagonista encerrado en su cuarto donde su galaxia se ha vuelto paredes de Tatami. Y aquí uno que no es capaz de expresar aquello que siente y prefiere dejar esa oportunidad al azar. No está de más el hablar el cómo el estilo de Yuasa es perfecto para este tipo de historia, tan loca y a la vez tan personal, tan llena de significado. Su estilo es perfecto para transmitir esas emociones que las palabras no pueden. Esas emociones que son como sacadas de una caricatura. Esos saltos tan altos y esos bajos tan bajos. Como dije en la review de hace dos años, Night is Short, Welcome Girl es una película que trata a su audiencia como lo hace un viejo sabio a un joven inexperto. Es una película que toma cada posible punto de vista y los reúne para traer algo para todo el mundo. Y qué mejor ejemplo que la escena en la que vemos la mente de Senpai. Si bien en Tatami Galaxy también tuvimos algo similar, aquí todo llega de repente y de una manera que pensaría un tanto más personal. La idea de si sus sentimientos son puros, de si siquiera sabe algo de ella, de si está utilizando su amor por ella como una excusa para llenar el vacío que siente. En pocas palabras, es una perfecta representación de la mente de alguien que sobrepiensa las cosas. De alguien que tiene miedo de moverse adelante. De alguien que se queda estancado por pensar demasiado en cuál es la mejor manera de mover el pie. Si bien los vaqueros en Tatami Galaxy representaban los deseos carnales de nuestro protagonista, aquí representan algo distinto, las ganas de abrirle la puerta de nuestro ser a alguien más. Porque por muy aterrador que sea, esa es la única manera de conectar. ¿Ahora notan el por qué amo tanto esta película? Desde el estilo loquísimo, bello y perfecto de Masaki Yuasa, hasta la historia adaptada del libro de Tomihiko Morimi. Es una película fantástica cerca del moverse, del seguir adelante, del conectar con otros y del disfrutar de la noche. Aquí va algo gracioso de lo que no me di cuenta sino hasta ahora. La noche es en realidad una metáfora. La noche es la vida. Así que supongo que qué mejor manera de acabar que diciendo La vida es corta, camina chica. La vida es corta, Gracias por ver el video.